Bueno amigos, hoy traemos algo que algunos no lo habrán visto nunca y algunos nunca lo van a ver porque esto prácticamente ya está en desuso, esto ya no existe. Esto es un pesaácidos de batería. Esto se utiliza para saber el estado en el que se encontraba una batería, ¿de acuerdo? He intentado buscar una batería para que lo veáis como funciona, pero no he encontrado ninguna que tenga acceso al interior para poder sacar el líquido, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto es una probeta. Dentro tiene un peso graduado con una escala, como podéis ver aquí. La muestro. Aquí os muestra las densidades, ¿de acuerdo? Y por este lado, para el que no conozca las densidades, pues sería el estado de carga de la batería. ¿Cómo funciona esto? Pues muy fácil. Se introduce el extremo en cada uno de los vasos de la batería. O sea, toma una muestra de líquido accionando la perilla que hay en el otro extremo y con una suficiente cantidad de ácido como para que la pesa flote, ¿de acuerdo? Y entonces el nivel del líquido nos indicaría en la escala el tanto por ciento de carga de batería que tiene. Bueno, viene por este lado y por aquí sería la densidad. Y con esto podríamos saber en qué estado se encuentra la batería, ¿de acuerdo? Esto era muy útil, sobre todo cuando uno de los vasos había muerto y había dudas de en qué estado estaba la batería. Pues con esto era muy fácil, porque esto se probaba en todos los vasos y rápidamente podíamos ver cuál era el que no tenía ninguna carga. Bueno amigos, esto es una curiosidad, me la encontré en la caja y quería enseñaroslo, por si alguno tenía curiosidad por saber qué era esto. Pues nada amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.